Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo vídeo de tecnología, en este caso para hablar del LG UM7360 vamos a hablar de algunos ajustes importantes que te quiero decir. Así como en Android TV también tenemos el tema de las opciones de encendido, aquí con WebOS tenemos alguna opción menores, menores opciones de encendido, pero que nos pueden brindar a la hora de empezar a utilizar nuestro LG UM7360 con WebOS. ¿Te interesa? Acompañarme. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al final del Home, para eso tocamos en la tecla de control remoto la casita, aquí lo tenemos, la casita Home y luego vamos al final, vamos a ir a las configuraciones vamos a buscar aquí en la parte de configuraciones donde dice todos los ajustes, está un poquito escondido luego vamos a ir a general, luego vamos a buscar, fíjate aquí abajo tenemos modo eco enciende y apague las relaciones, esto para ver el tema de los inicios, para ver un poquito si queremos utilizar yo no lo recomiendo cuando queremos utilizar calidad de imagen, si se puede utilizar, si utilizas este TV como monitor lo otro que te voy a decir es que entres acá, acerca de este TV y acá vas a tener la versión de software que la que tenemos, en este caso WebOS 5.00.15, buscar actualizaciones, eso está siempre actualizaciones automáticas, recomendado y algo que te tengo que decir es que ingreses acá donde dice fíjate vos, información del TV, acá te va a dar qué modelo, 50 UM7360, número de serie acá vienen algunos datos medios controversiales, el nombre del dispositivo, versión de WebOS, acá me da otra me da otra, 4.9, mientras arriba me daba 5, bueno el almacenamiento me llama la atención me dice que tenemos 0.60 GB nada más de almacenamiento interno evidentemente las aplicaciones están muy bien optimizadas aquí en el sistema para no ocupar espacio o trae poco almacenamiento, eso es algo también a tener en cuenta para hablar de las opciones de encendidos entonces vamos abajo de acerca de este TV aquí donde dice configuraciones adicionales y fíjate que acá tenemos configuración de inicio configurar opciones detalladas para la función de inicio cuando acá tenemos ejecución automática del inicio, recomendado, promoción inicio, animación del inicio esto si queremos lograr un poquito de mayor fluidez en el sistema lo vamos a poder desclickear, vamos para atrás y vamos a algo muy importante inicio rápido, esto es igual que en Android TV si vos lo utilizas a este TV como monitor te conviene tenerlo como inicio rápido si no, lo que te conviene por ahí si utilizas mucho es desactivarlo para que cada vez que enciendas el TV demore más pero vuelva a cargar todo el sistema operativo por completo y haga todo un barrido de todo lo que viene residual de uso porque bueno, un sistema operativo se va cargando se va cargando, vamos a hablar técnicamente se va cargando, o sea, se va ralentizando porque las aplicaciones pierden efectividad por lo tanto es interesante aquí que si vos no lo utilizas como monitor y querés que el sistema operativo esté más fluido que esto lo desactives lo desactives para que cada vez que apagues y prendas el TV se cargue totalmente el sistema operativo en el caso de utilizarlo, o utilizarlo poco o utilizarlo como monitor que lo precisás sí o sí inmediato el arranque instantáneo bueno, te va a convenir tenerlo activado bueno, esas son las recomendaciones de hoy gente para el LG UM7360 espero que les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión chau chau